Bueno, hoy tengo que contarles algo a ustedes. Estoy bien contenta porque tengo tres nuevos sobrinos. Diego también dice, tía Nancy, tío Diego, presenta a nuestros sobrinos, Diego. Sobrinos, son muy rebeldes ustedes. ¡Dame mi agua! ¡Dame mi agua! Hoy no traje galletas, pero ustedes saben que cuando nosotros andamos les damos, ¿verdad? A la próxima les traemos galletas. Vamos a compartir. Bueno. ¿Oyeron? Se va a hacer caso. ¿Cuántos sobrinos son? Son 28, dices. 18. No, 100. ¿Estos niños qué nos dicen, Nancy? Siempre que vienen, dice, tía Nancy, deja aquí el carro, nosotros lo vamos a cuidar, dice, pero ya saben ellos que nosotros siempre les damos. ¿Pero por qué lo cuidan? Porque vienen otros niños, muchas, de esta área y los empiezan a rayar. Más allá del carro ya lo tengo bien rayado, los voy a enseñar. Ajá, pero ellos no los cuidan. Aquí está rayado, aquí me escribieron locas, ¿eh? No sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está. Toda la camioneta me rayaron. Sí, entonces ellos son nuestros... Los ahuyentan. Ellos ahuyentan a los que hacen daño, ¿verdad que sí? A ver si, mucha. Sí, gracias. Bueno, vamos a cuidar su carro, bien. Cuidado su carro, bien. Ah, pero ¿por qué te descontaste, güey? Bueno, Nancy, entonces hoy venimos, gracias a quién? Hoy venimos gracias a un amigo que los quiere mucho, dice. ¿A quién venimos? A doña Marcela, a Juanita y a toda su familia. Muchachos, ya están creciendo más los sobrinos, ya vienen más, ¿eh? De parte de un amigo que los quiere mucho. Ahorita les vamos a ver, Nancy. Si nos van así ahí, ¿por qué no los llevan? Los que ya les llevan. Somos los sobrinos. Somos los sobrinos. ¿Por qué hay otro ahí? A mí no. Falta, falta el chiquitín. Ay, ya, ya ven. ¿Por qué ella lo traía? Ella es el de él, ¿ve? Ajá, es el de él, ¿no querés? Por eso se lo diste, ¿no? Bueno, Nancy, entonces. Bueno. Hoy le trajimos algo muy especial. Sí, pero mejor allá. Allá va. Bueno, vamos, así que acompañan. Bueno, sobrinos, ahorita venimos. Bueno, anda a cuidar su carro, ¿bien? Va, sobrino. Sí, en Nancy. ¡Gracias, Nancy! Sí, en Nancy. Sí, en Nancy. Adiós, mis sobrinos, queridos. Bueno. No sean revueltos, mi chavo. Yo, en el carro, Diego. Va, gracias, mamá. Acá anda a cuidar. ¿Qué es el carro, Diego? ¿Por qué yo? Corren a hacer todo. Mira, ¿cómo se está bañando? Ah, para ver, ¿cómo se está bañando allá atrás? Uy, chica. ¿Y ese cambio de qué? ¿Dónde está? Ahí en Nancy, ahí en Nancy. Ah, como, ala, pero qué cambio y a qué se debe eso. ¿Por qué le cambiaron de lugar a la cama? Sí, porque se ha muerto el carro. Ah, Dios, se mojó todo. No, Manuel, que es el que está mal, comenzó a cortar el padre. Ahorita le trajimos medicina a don Manuel. Cuando estaba lloviendo se le ocurrió ir a partir el carro. Sí, lo cortó el carro. Y el agua cayó. Y el agua cayó. ¿Pero para qué cortó el carro, don Manuel? No, como el día que el bajo lo voy a hacer acá, pero... Ah, para la vida, más calor. Más calor, güey. Don Manuel, la casa es para arriba, no para abajo. Bueno, pues hay cada quien va a Nancy. Sí. ¿Y cómo han estado ya, Marcela? Hola, qué... ¿Hoy no fue a trabajar? Ya fue, pues. ¿Ya fue? ¿Ya regresó? Ya regresé. ¿Qué fue hacer hoy? Ah, ¿qué fue hacer hoy? Ahí, eso, lo estoy trabajando haciendo. ¿A limpiar tomate? Sí. Ya regresé, ya merecé. Ah, bueno. Sí. Y la rocita es troncando. Sí, la rocita es troncando. Pues, señora Marcela, hoy venimos gracias aquí a Nancy. Ah, un amigo que los quiere mucho, dice. Un amigo que los quiere mucho. ¿Qué les trajimos, Nancy? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué tal, señor? Bueno, Manuel. Como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que el suscriptor pide. La otra vez los llevamos a ellos a comer allá, porque eso fue lo que el suscriptor pidió. Ahora, lo que el suscriptor pidió fue que trajéramos un combo campero y que comieran ellos acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Esto viene con mucho cariño de parte de un amigo que los quiere. Ah, muy bien. Entonces, debemos que comer reviendo, señora Marcela. Sí. Bueno, Nancy, ¿algo más? Sí, sí. Hay un resto en efectivo que se lo voy a hacer entrega a... ¿Quién de los dos? Sí. 200. Ay, ¿qué con esto ya, bicho? 300. 10. 20. 30. 25. Y... 36. 336. Bueno, queremos decir que se les compró el Jumbo. Se les compró sus... Sus combos. Yo lo voy a agradecer a usted. Muchas gracias. Usted me está ayudando mucho. Muchas gracias. Es un Dios que lo cuide a usted, señor. Dios que lo cuide. Muchas gracias. Mamá, mamita. Muchas gracias. Vamos a orar por usted. Muchas gracias. Me están haciendo un favor. Mi gracias a Dios. Mamá, mamá. Sí, muchas gracias que lo cuide usted del café. Vaya, Marcela. Vaya, que le bendiga a ustedes también. Dios que lo cuide a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no llores, tranquilos. Les disfruten. Ya les dije. Aquí la ayuda va a seguir llegando conforme ustedes tengan su casa. Ustedes la tienen limpia. Todo hacía. Pues los van a seguir bendiciendo. Ahora, si no, pues ya es decisión de ustedes. Doña Marcela. Hay que echarle ganas para luchar la casa. Muy bien. Para que vengan más bendiciones, ¿oyó? Muchas gracias. Desde el más chiquito hasta el más grande tienen la obligación de limpiar su casita. ¿Oíste, mija? Sí. Porque todos viven acá y todos tienen que limpiar, ¿verdad? Menos la rosita porque todavía no camino. Bueno, entonces lo que queremos es de que ustedes disfruten su almuerzo, ¿verdad? Y que coman contentos, ¿verdad? Porque la verdad no sabemos si ustedes tenían algo que comer ahorita o no. Sí. Pero ahorita, pues, Dios les bendijo con estos combos de campero, ¿verdad? Entonces ustedes pueden degustar de su pollito y comer tranquilamente. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ese es su dinerito. Lo puede usar usted para comprar víveres o para pagar la casa. Sí. Ya que está pagado hasta enero, nada más, ¿verdad? Sí. Ahí se recuerdan que hay que pagar. Oye, don Manuel, en especial a usted para poder ser el nombre de la casa, ¿verdad? Sí. Está mal, ¿no? No, por joder. Ah, si ya está bueno, ya está potente, se va a ir a trabajar. ¿Quién? ¿Quién tiene su patrón? Estoy diciendo. ¿La Juana? Ah, ¿la Juanita se va a ir a trabajar? No. Ah, don Manuel. A veces acá la Juanita. Ah, para la bella. No, don Manuel, como ella dice, me voy a ir a trabajar otra vez. Ella está mejor, te vas a ir a trabajar, que ahorita estás mal. Cuando está mi vivienda allá, yo tengo un patrón aquí, el pueblo. Él ha comprado tres parceles allá en la corona. Ah, ¿ya? ¿Qué para arriba? Ahora ya son parceles, ya no es finca. Entonces él a comprar parcelas ahí. ¿Y usted qué trabaja ahí con él? Y él me daba trabajo a mí. Trabaja ahí. Limpiando aguacate. Limpiando aguacate lo saca. Baja los aguacate. Si lo baja, le tiene cosecha. Entonces lo baja, lo va a dejar con el patrón. Entonces lo cultiva yo. Y a veces él está enfermo. Entonces el patrón le ayuda ahí con su dinero. A veces enfermo. Y él me daba trabajo siempre. Pero como me enfermea, ya no podía. Entonces él me regaló mis 100 que tales. Le dejó decir yo que ya no puede ir a trabajar allá arriba. Y como allá hay mucho frío. Y a mí me agarró un frío ahí en el monte. Ya no puede, le dije. Y me agarró un dolor de rodillas. Tanta caminada que hacemos. Aquí en el carro no vamos. Entonces. Él nos da 300 a la semana. Ah, 300. 300 a la semana. ¿Y cuánto le da usted gasto, doña Marcela? Entonces. Nosotros tenemos que pagar cinco quetzal diaria de pasaje. Entonces ya solo nos quedan dos setenta. Entonces es. Compramos nuestras cositas. Comemos. Compramos. Pollo. Lo que hagas, doña Marcela. Comemos. Cuando esté bueno, vamos a ir a grabar con usted ahí cultivando el aguacate. Sí. ¿Le parece? Sí. Vamos. Para que todas las suscriptoras vean qué es lo que usted hace. Ah, sí. Usted es puro tarzán en los palos, ¿no? Sí, chabón. Usted es puro tarzán en los palos bajando el aguacate, ¿no? ¿O no baja el aguacate? Ah, no. Ah, solo lo siembra. Ah, yo pensé que se subía los palos. Siembra y limpiar y limpiar con machete. Muy bueno. Y se ha hecho abono y fumigamos de foliar la ojo de los arbolitos y deshijar y apodarse. ¿Qué hacemos? Esa es su chamba. Ah, bueno, hermano. Nos alegra ahora, Nancy, escuchar eso. Y vamos a tener la oportunidad de ir a grabar a don Manuel, chabón. Para que miren que todo trabaja, don Manuel. ¿En qué fecha empieza don Manuel a trabajar? Ahora, no. ¿Qué fecha? ¿En mayo? Sí. Ah, ya, ya. ¿En mayo? Sí. Ah, bueno. Pausa. ¿Seguera? ¿Todos están contentos, mi chabón? No, hoy sí van a comer rico, ¿verdad? Sí. Ahí viene pollito, viene pan, viene... Ahí hay de todo. Esta bolsa está llena, ¿oyeron? Gracias, muchas gracias. Para que coman. Gracias. Bueno, entonces... Están haciendo el bien. Pero es gracias a un amigo que los quiere mucho. Ah, bueno. Él fue el que mandó el dinero. Nosotros solo hacemos el favor de comprar y de traer. Sí. Pero un amigo que los quiere mucho fue el que mandó eso. Ah, bueno. Ajá. Le agradezco bastante. Ahí, amigos, también. Le agradezco bastante. Y a ustedes también nos están apoyando mucho. Gracias por nuestras cositas. Va, don Manuel. De nada. Como le digo, usted sabrá cómo utilizar el dinero. Usenlo de la mejor manera, porque le digo, las ayudas dependen de ustedes. Se mantienen limpio y ordenada la casa. Los van a hacer bendición. Si no, pues, también. Ay, que mire Dios, ¿qué hace? Bueno, entonces nosotros los dejamos para que ustedes puedan comer así. Tranquil. Tranquil. Son los gauchitos. Entonces, los dejamos y nosotros nos despedimos. Adiós. Adiós. La rosita como grita, ¿eh? Dios, que los cuida bien. Los caminos. Gracias, Manuel. Usted también, Manuel. Adiós. Adiós. Adiós.